Hola, ¿qué tal amigos, guerreros y guerreras de la montaña? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos a menos 3 grados. Los saludo desde Zulden, o Zulden, como se pronuncia correctamente, en el Tirol, al sur de Austria. Bueno, hoy les vamos a contar un poquitito cómo pueden ingresar a este fascinante mundo de los deportes de invierno. Hay muchas modalidades de hacerlo. Básicamente hay que tener una actitud con confianza. Tener una base de inglés siempre es importante y hay un montón de páginas donde ustedes pueden aplicar. Es bueno anticiparse. Hay gente que se programa para hacer estas postulaciones en los meses de verano de Europa, llámese junio, julio, agosto, hasta el mes de septiembre, porque ya en octubre, en muchos lugares arranca la temporada, pero todo dependerá también del factor nieve. Entonces también tendrán empleadores que de alguna manera retrasan la contratación del empleado, porque ponen en riesgo también las finanzas de sus propios negocios. Lo bueno que tiene este continente en particular es que vas a tener un montón de opciones. O sea, están por un lado los países centrales. Entiéndase aquellos cuya dinámica, por la constitución de los Alpes, tienen el mayor desarrollo de centros de esquí y snowboard. Y esto pondría en primer lugar siempre a Austria, Suiza, el norte de Italia, también Francia. Por otra parte, Alemania es como la figurita desconocida y aunque ustedes no lo crean, tiene más de 680 risos de esquí. O sea, que no hay que nunca descartar la posibilidad de ingresar también al mercado alemán. Ahora, en cuanto a orden de pago, siempre la frutilleta del postre es Suiza, que tiene muy altos pagos, pero también tiene altos impuestos y altos descuentos. No es tan fácil encontrar lugares con alojamiento o lugares que te den la comida también como parte del servicio. Que los hay, los hay, pero no es tan común. La estrella de todo esto siempre, a mi entender, va a ser Austria, el lugar donde vivo. Una, porque tiene más de 480 resorts, sí, escucharon bien, 480 centros de invierno. Imagínense estos lugares como pequeñas aldeas alpinas, donde hay de 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 habitantes y todo el circuito económico en el invierno se mueve alrededor del esquí. Entonces vas a tener un montón de lugares que tienen necesidades. Por un lado, los medios de elevación. Si sabés esquiar, si sabés hacer snowboard, podés ingresar en alguno de los medios de elevación, como es el caso mío. Yo estoy en una llamada Bergbannen, que esto significa ferrocarril de montaña, y que opera todos los meses del invierno y también opera los meses del verano para el turismo de verano, de paseos de familias. Por otra parte, tienen la hotelería. La hotelería es una gran aspiradora de personal. Los habrá hoteles más grandes, más chicos, pensiones, gas house, que son casas de huéspedes. Los habrá al estilo bread and breakfast. Los habrá más grandes o más pequeños. Los staff podrán ir de 5, 20, 100 y a 200 personas. Y esos son los lugares donde a todos aquellos que les guste la hospitalidad vinculada al cliente, pueden llegar a apuntar. Muchos de estos lugares también tienen, obviamente, hoteles con gastronomía. Y si no, tienen el servicio de desayuno muy temprano, que en alemán se llama Fristück, que es la comida temprana de la mañana. Ahí podés trabajar por ahí de 5 a 13 horas, o de 5 a 11 horas, y después tenés todo el resto del día para esquiar. Por otra parte, también tenés lo que es solo gastronomía, y la variedad aquí es amplísima. Desde los lugares italianos, pizzerías, lugares delicatessen, bakkerai, que son las panaderías, a los servicios de gastronomía más distinguidos, de mayor performance, donde las propinas también son mucho más altas. Entonces, donde uno puede llegar a aspirar a tener un mejor salario. Pero bueno, estos lugares también son más exigentes. A veces buscan gente con experiencia, sobre todo en la conformación de los equipos de cocina y los equipos de servicio. Y hasta hay distinción entre camareros que cobran y que no cobran. Y distintas posiciones que tiene en estas... Es como un organigrama que tenés. Entonces, vas viendo, digo, bueno, yo puedo postular a esto, y si no, lo único que viene a esto. La posición más baja, para quien no tiene nada, quien le cuesta tener herramientas, o piensa que está excedido de edad o lo que fuera, podrá ser siempre de lavavajillas, en los hoteles de housekeeping, que es el servicio de atención y preparación de los cuartos, y limpieza de cuartos y baños donde se hospedan los huéspedes. No son las tareas más agradables. Pero acá lo bueno que tienen es que en términos generales, los régimen de trabajo son muy estrictos, son muy cumplidos, y están en el marco de las 40 horas o 48 horas máximas, ¿sí? Podrán haber cortratos menores, por supuesto, pero toda hora extra se paga o se compensa a través de días de franco, le llamemos, días libres, que te suelen dar después. ¿Cómo llegar a esto? Esa es la gran pregunta. Bueno, el primer error, creo, que cometen muchos aspirantes a este tipo de posiciones, es no mimetizarse un poco con la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que saber exactamente cómo mandar una carta de presentación, o sea, dentro de un mail, una carta de motivación, en el cuerpo principal del mail puede ir también, y adicionado, en el mundo germánico, la parte de Suiza Alemana, Austria y Alemania, se llama Lebenslauf, ¿sí? El Lebenslauf no es otra cosa que el famoso currículo invitado que nosotros conocemos en España, Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y de esta manera poder llegar en el idioma local a la persona que te lee. Gente, traduzcan, es muy fácil, a través de las herramientas de Google, otras herramientas de traducción, traduzcan y tengan un buen Lebenslauf a aquellos que quieran entrar a estos países de habla alemana, porque es importante que la persona vea que uno quiere entrar en esa sintonía. Además que hay muchos lugares que son chicos, o no todas las personas que están dominan claramente el inglés, entonces te encontrás con la dificultad esa de que va a ganar siempre más aquel que mande un Lebenslauf en alemán. Independientemente de que pongas claramente en ese Lebenslauf, currículum vitae, alemán en inicio, digamos, beginner o que le pongas A1, que es el primer escalón del alemán cuando apenas inicia. Y estudiate. 100, 500, mil palabras, hay muchas cosas en YouTube que te pueden orientar y guiar, y tutoriales gratuitos y aplicaciones en donde podés ir aprendiendo un poco. Bueno, ¿qué más contarles? Ya les dijimos entonces que tenemos, por un lado, los ferrocarriles de montaña o llamados medios de elevación, la gastronomía, la hotelería, también existen las tiendas, aquellos que les guste el rubio de las ventas y dominen muy bien el inglés, o las casas de reparación, instalación y de colocación de equipos de esquí, y para aquellos que ya tengan la formación como esquiador o como snowboarder, también pueden ingresar a escuelas y obtener su certificación para lograr trabajar de instructores de esquí o de snowboard en los centros invernales. Ya trabajas un poquito más sofisticados que vas logrando en la medida que vas ganando experiencia. Lo bueno que también tienen muchos de estos trabajos es que te ofrecen el pase de esquí. Entonces, matás dos pájaros de un tiro, te pasás una temporada que en el mejor de los casos puede ir de octubre a mayo. En los centros de invernales conocidos como que tienen glaciar, o sea, nieve más permanente, podés lograr un contrato más largo y en aquellos donde es más reducido por ahí de un noviembre, abril o de noviembre a marzo. Aprovechen para esquiar, aprovechen para aprender, aprovechen para llevarse un deporte encima porque nada les va a causar más satisfacción que decir, bueno, fui, trabajé, me hice mi dinero, pude ahorrar para otros proyectos, mis viajes, mis sueños y además de eso logré de esta manera aprender a esquiar o hacer snowboard. Bueno, espero que les hayan gustado estos tips, estas son algunas de las cosas que les puedo contar, hay mucho por trabajar acá, es muy importante por supuesto tener una visa de trabajo o una visa tipo Working Holiday o lo que te va a dar un pasaporte siempre es el tener el pasaporte europeo. Sin esas condiciones no es posible, te diría, es casi muy difícil que algún empleador decida esponsorearte, salvo que tus cualidades específicas sean muy interesantes y ese empleador tenga, por otra parte, motivación, interés, y haga el trámite administrativo porque también hay que hacerlo, él tiene que justificar de que va a contratar a una persona para hacer tortas porque no la consigue y que esa sos vos la persona indicada que le vas a hacer sus postres. Bueno, gente, guerreros y guerreras de la montaña, les mando un abrazo grande, espero que lo logren, si no es este año va a ser el próximo, pero seguiremos contándoles cómo son estas cosas e iremos invitando a gente que está trabajando en la montaña para que les cuente sus experiencias. Nos vemos y a subir a la montaña de tus sueños. Chau, chau.